Nosotros somos el nivel local, el primer nivel de atención, o sea que somos quienes estamos más cerca en la ciudad de Santa Fe de las situaciones de violencia. Nuestro trabajo consiste cotidianamente en acompañar a las mujeres, en contarles cuáles son sus posibilidades, cómo tiene que denunciar, plantear estrategias para su cuidado, proponerle algunas salidas y acompañarlas en ese proceso, sobre todo en el proceso, a lo mejor de denuncia que tiene más que ver con la denuncia en las comisarías o en los centros territoriales de denuncia, luego conseguir las medidas de protección de los juzgados. Esa es una tarea que si una la emprende sola a veces puede ser engorrosa y tiende a revictimizar una situación emocional que ya es terrible. Entonces un poco nuestro trabajo es estar alivianando todo ese proceso que es difícil. Contanos cómo es el procedimiento, las mujeres se llaman, se acercan, cómo se comunican. Tenemos muchas vías de entrada, una vía de entrada es el 0800 del municipio donde a veces la gente llama para avisar que hay alguna situación o para preguntar, el 144 que es una línea nacional que se atiende en Buenos Aires pero que toman los datos y nos derivan, muchas veces por la guardia de la provincia, de la Secretaría de Igualdad, que hacen lo mismo, reciben la situación, toman los datos y nos ponen en contacto con las mujeres. Las comisarías pueden ser un modo de intervenir, o sea, las comisarías deben darnos aviso cuando reciben a una mujer que va a denunciar una situación de violencia de género. Los hospitales, las guardias de los hospitales, los servicios sociales de los hospitales públicos, los centros de salud, todos los organismos públicos que se ven en el contacto directo con alguien que se acerca a preguntar o a contar una situación en el marco de alguna otra tarea, de otro servicio, nos contactan y ese es otro método de ingreso. Después hay mujeres que se acercan, que escuchan, que saben la dirección, que buscan en la página de la municipalidad y van personalmente a preguntar, a contar alguna situación o a pedir ayuda.